Con el propósito de cambiar la imagen de la ciudad y hacer conciencia a los pasajeños y pasajeñas en no arrojar la basura a las calles, se está realizando el pintado de murales en varios sectores, gracias al Club de Jóvenes en Acción, en coordinación con SEDAXU y Cuerpo de Paz de Norteamérica. Este es el caso de la avenida Suay y Olmedo Esquina, donde un grupo de jóvenes con pinceles en mano y pintura están diseñando mensajes subliminales con el objetivo de concienciar a la ciudadanía. Estamos trabajando en lo que es la campaña de concienciación y educación a la comunidad. El día de hoy hemos salido a las calles una vez más, hacia los lugares donde hemos determinado que hay mayores problemas de basura en las calles, como es la avenida Suay y Olmedo. Entonces con los chicos que son del Club Jóvenes en Acción, estamos realizando un mural con el mensaje de las tres heres, reciclar, reusar y reutilizar. Jóvenes que emprenden esta actividad dan sus opiniones. Ayudar para que las personas sepan que es reciclar, reciclaje, tenemos que cuidar las cosas, que ayuden a no botar la basura y cuidar nuestra ciudad. Nosotros nos ha motivado que la gente se conciencien más sobre el uso de reciclar y de no botar basura en las calles, ya que eso está afectando más al medio ambiente. Y hace una vista del panorama de nuestro querido cantón Pasaje que sea muy desagradable. Creemos que eso mejore y que la gente visite más a nuestro cantón y a nuestra provincia. Es muy bueno realizar esta actividad porque nos ayuda a reutilizar, reciclar, así, papeles, botellas, todo eso. Ya con eso podemos hacer trabajos manuales, como manillas, cadenas, todo eso ya. Y nos ayuda a constituir a las personas que ven acá a tomarse una foto cada día o cualquier día de la semana para... Por otra parte, Ángel Yauri Poma, presidente de SEDAXU, es la persona que ha promovido estas actividades para un cambio de imagen a la ciudad y hacer conciencia en cuidar el medio ambiente. En primer lugar, el mensaje que es de concienciación y educación ambiental. El segundo es para mejorar la estética de determinado lugar. Y el tercero es que los chicos que son del Club Jóvenes en Acción encuentren actividades diferentes y las cuales ellos les agrade y se sientan a gusto trabajando. Bueno, ellos ahorita se están capacitando con los temas que nosotros estamos impartiéndoles en cuanto a concienciación ambiental, porque luego ellos van a salir a los diferentes planteles y a las diferentes comunidades a replicar lo que nosotros les hemos estado capacitando durante estos días. Bueno, tenemos uno sobre prevención de dengue en el Colegio Aurelio Prieto. Tenemos otro sobre no tirar basura en la calle, que está en la avenida Tarki, en una pared del cementerio. Y ahora este que lo tenemos aquí de las 3. Claro que sí. Por ejemplo, donde hicimos en el cementerio, que antes era un botallero de basura, ya bastante ha reducido la basura en este lugar. Aquí esperamos que suceda lo mismo. Los moradores del sector han salido, están muy a gusto con lo que se está haciendo y esperemos que ellos nos ayuden y colaboren también denunciando a la gente que siga botando basura, porque nosotros estamos dando seguimiento a esto.